El tema acerca del mediodía de este lunes, el presidente Evo Morales llegó hasta el lugar del deslizamiento en Puente Armas entre Yolosita y Caranavi. El primer mandatario recibirá todos los informes de las autoridades acerca de lo sucedido desde el sábado por la mañana cuando se dio el primer deslizamiento. Y en horas de la tarde el segundo deslave el deslizamiento en el lugar, dejando hasta el momento 14 muertos y varios heridos. Es el momento en el que el presidente Evo Morales llegó hasta el lugar.